A continuación, se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Colombianos, desde finales del año pasado, el Gobierno Nacional empezó a trabajar para enfrentar el coronavirus. Nuestra institucionalidad ha estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para entender y enfrentar esta pandemia. Como les dije el domingo pasado, nos encontramos en la fase de contención. A la fecha, el virus está presente en más de 160 países y ha contagiado a más de 194 mil personas en todo el mundo. Hasta ahora, en nuestro país, seguimos teniendo la cadena de contagio identificada. Sabemos que debemos seguir trabajando con rapidez, paso a paso y con total determinación. La pandemia es, sin duda, el mayor desafío de la humanidad en los tiempos recientes. De la solidaridad que demostremos hoy, de la responsabilidad con la que actuemos, depende que podamos recuperarnos del golpe tremendo que está recibiendo el mundo entero. Este desafío exige sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros mismos, porque como sociedad, como nación, unidos, es que podemos salir adelante. Es muy importante que no sea el pánico quien dicte nuestras acciones. De nuestra serenidad para tomar las decisiones depende su contundencia. Tomamos decisiones difíciles, pero no irresponsables. Una medida a la ligera es una oportunidad perdida. En consecuencia, ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República y junto a todos los ministros del Gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Mañana, anunciaré el conjunto de medidas económicas que acompañarán esta emergencia. Hoy, sabemos que quienes corren el mayor riesgo son nuestros abuelos, son los colombianos que han dado toda su vida por sus familias, los que nos cuidaron cuando éramos niños. Por eso, la primera medida de la emergencia está enfocada a protegerlos a ellos, a esas personas que están en nuestros corazones y que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Con el fin de garantizar su bienestar en este periodo de tiempo, he dado instrucciones a las entidades respectivas para que se facilite que estas personas mayores de 70 años reciban sus pensiones, subsidios o canasta alimenticia de la forma más conveniente y, sobre todo, pensando en su bienestar. También he dado instrucciones al Ministerio de Salud para que los servicios de salud puedan llegar a muchos de sus hogares. Este es el esfuerzo prioritario de protección en este momento de la pandemia. Por eso convoco a todas las autoridades públicas y a los distintos sectores sociales para que contribuyan con el cumplimiento de esta medida. Hago un llamado a las familias, a que adoptemos las prácticas de cuidado más extremo con el mayor afecto, porque ellos merecen toda nuestra generosidad. Sé que esta medida implica grandes sacrificios y no fue fácil tomarla, pero la gravedad de las circunstancias nos impone la necesidad de actuar protegiendo a los más vulnerables frente al ataque del coronavirus y hacerlo con la debida severidad. Colombianos, yo también soy hijo y padre y tememos todos por la salud y el trabajo de nuestras familias, todos queremos dar lo mejor por nuestros seres queridos. Todos sabemos que tenemos que dedicarle a esta emergencia lo mejor de nosotros como familias y proteger a esas personas que son vulnerables frente a esta pandemia. Este no es un momento para las divisiones políticas. El virus no reconoce entre sectores sociales ni compra ideologías. Este es el momento de la verdadera unión de los colombianos, de la verdadera Colombia, de esa Colombia que es resiliente, que no se detiene ante las adversidades y que siempre, siempre sale adelante. Apoyemos todos esta medida. Protejamos a nuestros abuelitos. Protejámoslos con cariño, con afecto. Esa responsabilidad la podremos cumplir todos. Muchísimas, muchísimas gracias. La anterior fue la alocución del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez.